Quería preguntarle, ¿cómo es que este fenómeno, este odio de Israel a Fujimori, ahora se traduce en esta nueva generación que se ha permeado? Gente que es 25 años para abajo y conocen más que el odio a Fujimori, antes inclusive que el odio a una persona como Abimael Guzmán. Sí, yo creo que también el final del gobierno de Fujimori exhibió una corrupción, sobre todo en un sector específico del aparato del Estado, de gran magnitud, no de la magnitud, diría yo, de la de hoy, porque el Perú era un país pobre, pero había una cosa que no había existido nunca antes en la historia, que eran los famosos Vladivideos, donde se veía cómo se compraba, se había filmado la compra de personas, de empresarios, de políticos, y naturalmente cuando se exhibió el primer video en el Congreso Constituyente, yo recuerdo la infinita vergüenza que sentí, o sea, ¿qué podía pensar yo de eso? O sea, usted dice que los jóvenes han partido de ahí. No han partido de ahí. Eso fue el detonante para producir el fin del régimen, y por eso es que el presidente Fujimori literalmente renuncia, adelanta las elecciones a un año, y naturalmente muy poca gente lo respaldó. Yo respaldé la posición de convocar a elecciones nuevas, pero en el Consejo de Ministros lo que hubo fue un silencio sepulcral, y muy poca gente en los poderes del Estado en general lo apoyaron. Y esa corrupción, pues naturalmente, ya una vez caído el gobierno, huido Fujimori, que fue desde mi punto de vista un error muy grave, empezó una especie de puja en la cual los números de la corrupción crecían. Pero no eran ciertos. El comercio sacó el monto total de esa corrupción, si no me equivoco, el año 2001, ya bajo el gobierno de Toledo. Y eran, no sé si eran 700 o 900 millones. Esto no justifica nada, dicho sea de paso, es injustificable la corrupción. Pero luego se dijo que eran 3 mil millones. Luego las cifras, 6 mil millones. Porque se iban incluyendo los fondos de privatización, etcétera, etcétera. Que era dinero que estaba ahí y nadie había tocado. Y luego la Comisión de la Verdad estableció que el terrorismo se había formado por las condiciones sociales. O sea, no habían responsabilidades individuales de las cúpulas terroristas en emprender este ataque salvaje contra la sociedad peruana. O sea, se victimiza. Sí, hay una victimización, digamos, sesgada en el informe. Y entonces, naturalmente, quienes capturan con el informe de la Comisión de la Verdad la narrativa del antifujimorismo, es fundamentalmente el tercer bloque. No los empresarios que tenían una situación privilegiada que el Estado les había dado o que eran proveedores del Estado, digamos, los empresarios destituidos. Tampoco los empleados públicos o de las empresas públicas despedidos con incentivos. Si no, el bloque más pequeño, que era el bloque del terrorismo, que después se muta en el Moabadev, en el FUDEP, es el que toma la narrativa central. Y entonces, la narrativa central es una narrativa de genocidio, de violación sistemática de derechos humanos. Si yo comparo los gobiernos que combatieron a las organizaciones terroristas, que son tres gobiernos, la gran mortandad, el 90% de la mortandad, es de 1980 a 1990, porque no habían estrategias claras. Las más de 70 mil muertes. Esa es una proyección geométrica. Digamos, 40 mil muertes, que muchísima gente, es terrible, ¿no? Es terrible. Entonces, la conclusión de la CBR usted la desestima, no es considerada. Yo encuentro que tiene varias cosas que son poco verosímiles, ¿no? Por ejemplo, es la Comisión de la Verdad quien concluye que hubo ejecuciones extrajudiciales en el rescate de los rehenes de la residencia en el mejor japonés. Yo era uno de los rehenes. Yo sé, lo voy a preguntar, pero hay un conflicto armado interno. Y no fui evacuado hasta que terminaron los combates. No hubo disparos al término de los combates. Y, naturalmente, esta suposición ha caído por su propio peso cuando ha sido llevada de la justicia. Pero no me quiero decirle un tema que es importante acá, doctor. Entonces, cogieron la narrativa de la educación, se infiltraron en la educación. Entraron en la educación a partir de la narrativa que es inicialmente impulsada por la Comisión de la Verdad, se genera toda una narrativa de las ONGs de derechos humanos y se presenta un estado dictatorial, genocida, asesino. Y, como el chivo expiatorio del Antiguo Testamento, se carga la totalidad de las muertes de tres regímenes sobre la espalda de un solo régimen. Y, entonces, eso, naturalmente, tiene que indignar a la juventud. Y, luego, empiezan también los intentos de incorporar retroactivamente, por ejemplo, el Tratado de Roma respecto al Tribunal Penal Internacional y el concepto del crimen de lesa humanidad. Se intenta aplicar eso retroactivamente. Se terminan los procesos y luego se vuelven a reabrir, con lo cual toda seguridad jurídica desaparece. Y se mantiene vivo esto constantemente a lo largo de 20 años. Y, naturalmente, ha tenido un elemento de venganza, pero también ha tenido un elemento de estrategia política meditada. Digamos, la estrategia de reconversión del terrorismo en movimientos no terroristas, como es el caso... ¿Y a esa estrategia de quién? ¿Quién urdió esa estrategia? Bueno, yo me imagino que no lo sé. Evidentemente, es una estrategia que se ha desarrollado a la vista y paciencia de todos nosotros. Que está contenida en los textos escolares, en los cuales la lucha entre la Fuerza Armada y los terroristas son puestas en un pie de igualdad. Y entonces, como si fuesen dos pujiles en un match de box, y el pueblo peruano los espectadores de este combate. Y no es así. El terrorismo ataca a la sociedad. Claro, invita a una guerra que el Estado peruano no... Sí, que tampoco puede calificarse de guerra en el sentido jurídico. De ser cierto, eso sustenta la hipótesis de que ellos buscan lo que no pudieron ganar con las armas, lograr a través de la educación de la infiltración. No solo ellos. El Foro de Sao Paulo tiene 135 partidos básicamente marxistas de distintos tipos, incluyendo el Partido Comunista de Cuba, incluyendo el Partido Comunista peruano, que era el antiguo partido moscovita, el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, Perú Libre es miembro del Foro de Sao Paulo. Bueno, eso es igual en toda América Latina. Hay una deliberación, hay un cambio de estrategia. Yo invito a la gente que entre al Foro de Sao Paulo, al website, que es forodesaopaulotodocorrido.org. Ahí están los objetivos políticos, que es terminar con lo que ellos llaman la economía neoliberal, o sea, con el libre mercado, eliminar en el fondo la democracia representativa como está establecida en las constituciones de los países americanos y pasar a lo que ellos llaman formas democráticas más populares, o sea, que son las formas de democracia directa que sustituirían a la democracia representativa. Todo esto no es una deducción mía, todo esto no lo dice Francisco Tudela. Todo esto está hoy, ahora, en el website del Foro de Sao Paulo para quien quiera verlo y leerlo. Está la lista de los partidos que son miembros. Está todo ahí. O sea, no hay nada oculto. Eso es lo que es público, pero no hay nada... Bueno, lo que no es público es, naturalmente, las coordinaciones que esos 135 partidos hacen entre ellos y la manera como se apoyan, como hemos visto que Evo Morales, Lula, Correa, en fin, todos los líderes de este movimiento, Fernández, el presidente de la Argentina, han realizado para tratar de precipitar una proclamación de Castillo, puesto que sus declaraciones son una enorme presión sobre el Estado peruano y una enorme presión sobre el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, el Jurado de Elecciones, los miembros, no solo del jurado, sino en general del organismo electoral en su conjunto, deben sentir que, bueno, que están bajo una presión ideológica tremenda y que probablemente podrían devenir en parias frente a esa tendencia ideológica si es que no, digamos, son flexibles. Sí, hay una presión y hay una carrera, evidente. Ahora, la gente se pregunta, hablando ya de Perú Libre, como usted ha mencionado, ¿cómo es lógico? ¿Qué podemos esperar? Bueno, yo espero. ¿Qué podemos esperar? No, pero ¿qué podemos esperar? Quiero ver sector por sector. ¿Qué sería de nuestras vidas? Asumo que usted está muy familiarizado con las propuestas económicas de partida de Perú Libre. ¿Cómo creen que irían sucediendo las cosas? Lo primero que yo pienso que habría es una fuga de capitales más rápido que inmediatamente de este país. Bueno, yo creo que eso ya comenzó. Se ha generado un ambiente de incertidumbre. Todos estos elementos que tú has escrito al inicio del programa y sobre los cuales yo he glosado, sobre, por un lado, las disfuncionalidades del organismo electoral y por el otro lado, los fraudes en mesa, generan una incertidumbre jurídica muy grande. Luego de producirse la victoria de Pedro Castillo, es evidente que él ha dicho la verdad, sus propuestas. Hoy está tratando de tranquilizarnos para que no ocurra lo que tú acabas de mencionar. Pero es la verdad. El viernes, cuando lo entrevistan, dice, debemos mantener la calma, es un momento crítico, es muy importante ser prudentes, prudentes, pero va a triunfar la verdadera democracia. Entonces, claro, si yo hago un análisis, para quien ha leído a Lenin, para quien ha leído a Marx, para quien ha tenido que estudiar a Marta Jarné, que era en la universidad, que dicho hace paso, ha sido una gran asesora del foro de Sao Paulo y del gobierno de Chávez, pues queda claro que democracia verdadera, en el lenguaje del foro, se contrapone a lo que en el siglo XX se llamaba democracia burguesa o representativa. Y pasamos al concepto de democracia verdadera popular, democracia popular de clase, democracia directa, de consultas directas. Pero en la vida... O sea, el gobierno por referéndums, que fue el sistema del presidente Vizcarra. Claro. Pero en la vida del ciudadano da pie convencional. Porque hay gente que piensa que no está tan convencida, incluso ahora, que no le va a afectar, que piensa que la inflación no se la va a comer, que piensa que el déficit fiscal no les afecta a ellos. No, eso es imposible. Que piensa que es una estrategia de urdirles miedo. Es imposible, es imposible. Hoy hay un artículo muy bueno de Jorge Vaca Campodónico que habla de los cuatro jinetes del apocalipsis. Y esos cuatro jinetes son la pandemia, que es la que ha producido esta crisis económica. Carlos Adrián Sen, también en unas declaraciones, dice que llevamos cuatro trimestres consecutivos recesivos debido a la pandemia. La definición norteamericana de recesión es un trimestre en el cual la producción baja y el desempleo sube. La definición de depresión, ya no recesión, depresión económica, es cuando ya no es un trimestre, sino dos, tres, cuatro, como en 1930. Así comenzó la gran depresión. Lo que pasa es que esta vez ha sido iniciada por un virus, por un factor de la naturaleza ajena al sistema económico. La habilidad ha sido presentar eso como una falencia del sistema económico. Y entonces, claro, políticas intervencionistas en las cuales se nacionalizan los recursos nacionales. O sea, se regresa al concepto de la Constitución del 79, que el Estado puede reservarse sectores de la economía. Habían tres artículos que establecían eso. Que el Estado puede intervenir en la economía y que el Estado puede planificar la economía. Lo que van a producir primero es una respuesta de nuestros socios comerciales. Si nosotros subimos un arancel, ellos van a subir los aranceles. Si nosotros nacionalizamos sus empresas, nos van a sancionar. Eso significa, para un país que es un país exportador, que el grueso de las divisas que gana vienen de las exportaciones, representa un menor ingreso de divisas y, por lo tanto, una menor tributación para el Estado. ¿Cómo compensa eso el Estado? Compensa el Estado eso con déficit, o con endeudamiento, o con lo que antiguamente se llamaban emisiones inorgánicas. Esto es imprimiendo dinero. Y de ahí, el deseo de intervenir en el Banco Central y regular las tasas de interés y regular la emisión de moneda. Entonces, naturalmente, nos enfrentamos los cuatro jinetes del apocalipsis. Son la pandemia, que es la enfermedad, la plaga. El segundo de ellos es la devaluación de la moneda, que ya está en curso. Ha perdido el 10% de su valor. Luego viene la inflación para compensar la falta de liquidez, porque una de las características de la depresión, o para no llamar la depresión, de una recesión prolongada a lo largo de cuatro trimestres, es que la gente ve las mercaderías en las vitrinas, pero no tiene el dinero para comprarlas, porque los sueldos ya no alcanzan. Entonces, se suben los sueldos, artificialmente, ficticiamente, pero inmediatamente el comerciante sube el valor de la mercadería y entonces el fenómeno se replica una y otra vez y viene la inflación. Y luego viene el cuarto jinete del apocalipsis, que es la pobreza y con una guadaña líquida del país. Tengo que ir a la segunda franja comercial. Quiero discutir con usted las dos constituciones, la del 93 y la del 79, que creo que no están sujetas a comparaciones justas, porque una... Son muy diferentes en su convocatoria y en su ejercicio. Después de la pausa, regresamos.